Centrao, 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 centrao Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Everyday fin de semana Chube la parte de atrás Véjate de la mañana Antes de desayunar Con la capota quitada Hoy no la quiero pensar Tengo su historia bloqueada Ya no me vas a tentar Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao Quiero que ya no me vas a tentar Tiempo la frase tatuar No me la van a borrar Me tiraste de la raza Pero aprendí a volar Si no estoy yo para mí Dime quién coño va a estar Tengo su foto borrada Ya no me la van a borrar Ya no me vas a tentar Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao En verdad te echo de menos Tú me conoces bien Pienso en hablarte Solo pa' escucharte otra vez Quiero, quiero, quiero Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Quiero, quiero, quiero Centrao, centrao, centrao Centrao, centrao, centrao Quiero, quiero Centrao, centrao, centrao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!